Petro frenó obras regionales por sesgo político. El presidente enfrenta críticas por detener proyectos en diversas regiones, especialmente en Antioquia, donde se menciona un presunto sesgo ideológico en sus decisiones. Nota de la revista Alternativa. La primera semana de Gustavo Petro como presidente en compañía de los nuevos alcaldes y gobernadores resultó desafiante. Se encontró con reclamos de los mandatarios salientes y entrantes quienes demandan un mayor respaldo para llevar a cabo importantes proyectos de infraestructura en sus respectivos territorios. Además, Petro tuvo que lidiar con la incertidumbre en torno a la realización de los Juegos Panamericanos de 2027. El presidente se entró a su agenda en reuniones estratégicas de planificación para el año 2024 con su gabinete ministerial y altos funcionarios, incluido el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca. Sin embargo, estos encuentros se vieron interrumpidos en varias ocasiones para abordar la contingencia relacionada con los Juegos Panamericanos y la controversia con Paran Sport. Este último tema será discutido en una reunión programada para el martes en el despacho presidencial. Simultáneamente a la gestión de la crisis en el ámbito deportivo, varios de los nuevos líderes regionales realizaron llamados insistentes al presidente para entablar diálogos sobre las prioridades en sus ciudades y apartamentos. Por otro lado, dirigentes salientes como el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, expresan sentirse ignorados por el presidente y sus ministros durante el último año y medio. Tras dejar su cargo como alcaldesa de Bogotá, Claudia López intensificó sus críticas hacia el presidente, a pesar de que en la primera línea de su equipo político lo respaldó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. En perspectiva hacia 2026, López continúa posicionándose como una detractora de Petro, instando a cesar el sabotaje por motivos de revanchismo en proyectos claves para la capital. Tras el archivo de la solicitud de la licencia ambiental para la ampliación de la autopista norte de Bogotá por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Sanla, Claudia López señaló que hubo un interés político por parte de Petro. Las alcaldesas expresó, su gobierno paró Regiotrán del Norte. Acaba de frenar la ampliación del Autoridad Norte y anunció que se opondrá a la expansión de la Avenida Boyacá, parella el saboteo y la revancha. Usted, que se dice demócrata, acepte las decisiones de las urnas y la voluntad popular. Salga de él, ni hace, ni deja ser. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, respaldó la decisión y desestimó las alegaciones políticas de la exalcaldesa. Muhammad presentó argumentos técnicos para respaldar el archivo en la licencia. Pasar la Avenida Boyacá por la Reserva Vanderhamer es acabar la reserva por fragmentación. La licencia se archivó por no cumplir su propio plan de ordenamiento territorial y no garantiza conexión hidráulica de Lumenal, Torca y Guaymaral, afirmó la ministra. La relación entre Petro y Bogotá no ha estado exenta de fricciones, ya que el alcalde Carlos Fernando Galán debutó enfrentándose al presidente. El nuevo alcalde mayor admitió divergencias con Petro en asuntos como la construcción del metro, cuya primera línea será elevada. Galán subrayó la importancia de construir sobre lo construido para rescatar los aciertos de alcaldes anteriores, evidenciando así las diferencias en la visión de ambos líderes. El presidente Petro no resonó con el discurso Galán. Petro criticó la propuesta de construir sobre lo construido, afirmando que eso equivaldría a expandir más troncales de tres milenios. Enfatizó la necesidad de realizar rupturas tecnológicas y sociales, desafiando a la ciudad a adoptar cambios significativos. Petro expresó su disposición a apoyar la iniciativa que se atreva a llevar a cabo dichas transformaciones. Y las obras regionales, Claudia López y Carlos Fernando Galán son los únicos que han expresado reclamos al presidente, ya que se sumaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ambos criticaron la paralización de proyectos en el departamento, especialmente las autopistas 4G, acusando al presidente de actuar con un mensaje de revancha y sesgos ideológicos. En respuesta, Petro negó cualquier animalversión hacia Antioquia. El nuevo alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también instó al presidente y al ministro de Transporte, William Camargo, a respaldar las obras de la ciudad. Beltrán destacó un retraso de ocho años de movilidad y resaltó la importancia de proyectos como la tronca al norte-sul, el bar vial de la 54, la doble calzada a la virgen, la cemento, argumentando que necesita la intervención del gobierno dado que dos de ellas son frutas nacionales. El gobernador saliente del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se sumó a las críticas de López expresando que enfrentó obstáculos en la Casa de Nariño para la atención de ministros y la asignación de recursos. Zuluaga calificó el año y medio que gobernó durante la presidencia de Gustavo Petro como un tiempo perdido, destacando las dificultades en Bogotá y la falta de atención a los proyectos. Incluso señaló la dificultad para gestionar apoyo de la Unidad Nacional para la la gestión de Fiesco Esas.